Y hoy comenzó el juicio oral a los ex auxiliares del Colegio Apoquindo acusados de cometer abusos sexuales y violaciones contra seis menores de este establecimiento. En esta etapa del proceso, los jueces deberán tomar conocimiento del testimonio de las presuntas seis víctimas. Y para conocer cómo estos menores deberán enfrentar el juicio y cómo serán resguardados sus derechos, nosotros conversamos a esta hora con la directora suplente de la unidad especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, María Angélica San Martín. María Angélica, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias por la invitación. Bueno, este es un caso que vuelve a sacar a la palestra el tema de los delitos sexuales y cómo los niños se convierten en testigos. En este caso puntual y en los casos en general en que un niño menor debe convertirse en testigo, debe llegar a un tribunal a dar su testimonio, ¿cómo se prepara a un niño? En este caso son niños de cinco años para entregar un testimonio a un tribunal. Bueno, muy importante la pregunta porque supongo que las familias de las víctimas cuando denuncian, se cuestionan todo lo que tendrán que enfrentar pasando por un proceso penal que culmina precisamente con el juicio oral, cuando las penas que se solicitan para los acusados sobrepasan los cinco años. Si los delitos tuviesen menos pena, por una parte facilitan o reducen la victimización del niño porque no necesariamente hay un juicio oral. Pero también es cierto que por la gravedad de un delito, como es una violación, obviamente el Estado ha previsto una pena alta y que como estándar para el imputado exige como garantía que esto se acredite en un juicio oral. Obviamente una víctima en el juicio, una víctima de abuso o de violación, tiene un testimonio privilegiado del que muy pocas veces podemos prescindir. ¿En qué casos, por ejemplo, se podría prescindir? Si hubiese una prueba física irrefutable y hubiese un análisis de ADN, por ejemplo, que situara en la persona del agresor el culpable. Pero en casos en que esto no es así, que no hay vestigios físicos o si los hay no vinculan necesariamente con un agresor, es muy importante que un menor, una víctima, que en este caso es un testigo, pueda dar el mismo testimonio que dio en una etapa de la investigación ante un juez. Ese es el sistema que hoy día tenemos. No tenemos un sistema de prueba anticipada, por ejemplo, que implique que una prueba durante la investigación, un testimonio del niño durante la investigación ante un juez distinto, por ejemplo, ante el juez de garantía, al inicio de la investigación, valga para el juicio oral. Eso en Chile, dada nuestra regulación vigente, es solo una alternativa, es una cosa que se puede explorar, pero tiene que ver muchas veces con un nivel de daño muy extraordinario, no es la regla general. Ahora, en este caso se está pidiendo incluso la cadena perpetua, por lo tanto, entiendo que el testimonio de los niños es muy importante. ¿Cómo se prepara a un niño para dar su testimonio, para recordar lo que pasó, sin que sea nuevamente victimizado, que es el temor de los adultos y que sin duda es un riesgo en el que es casi imposible no volver a caer? Es bastante difícil. De hecho, hay una especie de dicotomía entre lo que es la persecución penal o el éxito de una investigación y que haya una sanción para un culpable y que esto no sea victimizante, porque el proceso penal de suyo implica recordar y eso ya va a ser victimizar. Pero podemos también, desde nuestra experiencia como Fiscalía, señalar que tenemos casos en que para los niños también ha sido terapéutico o parte de ese proceso de reparación el lograr decir esto en una tribuna y que implique una consecuencia jurídica ineludible para el imputado. ¿Pero depende de la edad del niño, por ejemplo? Claro, y del niño. Hay casos y casos. La verdad, hay niños que temen hablar y otros niños que es muy bueno para ellos hablar. ¿Por qué no lo pudieron hablar? Porque el secretismo que usó el agresor para permanecer en este ambiente abusivo y continuar abusándolo, ellos por fin lo pueden, digamos, derribar. Entonces, para ellos puede ser terapéutico. Pero, ¿cómo se hace en la práctica? El Ministerio Público, por obligación constitucional, además de perseguir, tiene la obligación de proteger a las víctimas y testigos y en ese sentido se solicita al tribunal oral, que nos vaya a corresponder, cuando ya hay una fecha fijada de juicio, medidas de protección para que la víctima o testigo pueda prestar su testimonio de la mejor manera posible. En niños de esta edad, como este caso, niños tan pequeños, la verdad que la medida más recomendada por los especialistas es que, derechamente, no esté en una sala de audiencia tipo tribuna de juicio, sino que esté en una sala contigua, solo con los jueces, ojalá a una altura apropiada a su tamaño, digamos, que no se vea como en un estrado y que sea consultado en términos afables y amigables acerca de su experiencia. ¿Los niños están solos, están acompañados? ¿Cómo es? Eso es variable. Por ejemplo, pueden estar acompañados si el adulto significativo es muy importante para que ellos sientan tranquilidad y sientan que están en las mejores condiciones de dar un testimonio. Pero eso se pide caso a caso, o sea, no en todos los casos se pide que la acompañe. A veces puede ser un familiar, otras veces la familia a lo mejor no es el sostén que más ha reforzado al menor en su vivencia abusiva, sino a veces, por el contrario, la familia avala a lo mejor que no se denuncie, sobre todo los delitos intrafamiliares. En esos casos puede ser un terapeuta, por ejemplo, un terapeuta que esté haciendo la reparación del niño, que lo acompaña. Obviamente no puede intervenir en el relato, pero el niño, sabiendo que está presente, puede tener una mejor seguridad. En este caso se ha dicho que van a estar con perros. Te iba a contar eso. Es una experiencia interesante que se empezó a practicar, yo creo, hace un año. Existe una fundación, no recuerdo bien el nombre, pero que le ha prestado este apoyo a la fiscalía, precisamente a las unidades de víctimas, que son las que implementan, cuando el tribunal dice, sí, ok, se va a declarar con un circuito cerrado de televisión en una sala aparte, se contacta a esta fundación, que hay una especie de acuerdo, porque no hay un costo de por medio, y se prestan a estos perros que están especialmente habilitados o, digamos, adiestrados, para que puedan ser relajantes para el niño. O sea, que el niño los pueda acariciar, tengan una actitud acorde, tranquila, y nos ha funcionado, nos funcionó bastante bien en un caso que igual es bastante conocido, en el del ejecutivo del Banco Central, las niñitas declararon así. Ahora, ¿los niños ven a los imputados? No, cuando se da la medida de protección no, pero nosotros como Ministerio Público no los podemos garantizar. Esa es una cuestión que hay que decirlo con toda transparencia. Las medidas de protección se solicitan al tribunal, la ley dice que en casos graves y calificados, la verdad que son términos un poco exigentes, pero en general con niños de esta edad diríamos que los tribunales se comportan favorablemente. Ahora, si se dan y declaran en un circuito cerrado, obviamente no está ni el fiscal, ni la defensa, ni menos el imputado, ni público. Ahora, ¿declaran solamente una vez? Porque recordando el caso del Banco Central, se anuló el juicio, un nuevo juicio, ¿eso significa una nueva declaración siempre? Siempre. Lamentablemente hay que decirlo. Una nulidad, por las implicancias que tiene una nulidad, implica que ese juicio hay que hacerlo nuevamente. Sobre todo cuando la nulidad... En el caso del Banco Central, de hecho, vamos a tener un tercer juicio oral y van a tener que, por lo tanto, declarar por tercera vez. O ese es el llamamiento del tribunal, lo que es de suyo victimizante. Pero no se puede usar, por ejemplo, el video de la declaración previa, porque una, los juicios solo se registran en audio, no en video. Y lo otro es que el juicio está anulado y técnicamente nulidad significa que no existió. Así que no se puede usar ese testimonio. Pero esperando que un juicio se afirme, es decir, que no haya una nulidad, debería ser una declaración en juicio. ¿Qué es lo más complicado, lo más delicado en este caso? O en casos como este en general, de declaración de niños víctimas. Lo primero, obviamente, en el juicio mismo, las preguntas se conducen por el juez presidente del tribunal. El fiscal pregunta desde la sala de donde quedó el juicio, digamos, donde está el imputado. Y eso implica que hay un interlocutor que uno, como fiscal, debería conocer a su víctima porque lo entrevista hace meses, después a lo mejor lo vuelve a escuchar si tiene dudas. Y, en definitiva, hay un contacto. Pero en este sistema, que creemos que es el mejor, la dificultad es que el niño no vea al fiscal. Entonces, le está preguntando a un sujeto que no conoce, porque el juez no lo ha conocido antes. Y el juez le repite las preguntas o hace las preguntas que el fiscal le pide que haga. Entonces, este encuadre, que es lo típico, que como te llamas, qué haces, y antes de entrar a la materia, por qué estás aquí hoy día, que es como cuando ya uno empieza a interrogar respecto a los hechos del delito, es un poco complicado lograrlo con niños que uno dice, no sé si van a responder a esta interacción o no a este encuadre que yo quiero armar como fiscal, antes de entrar en materia propiamente tal. Porque pueden, por ejemplo, contestar con preguntas evasivas y hay que tomarse todo el tiempo. ¿Cuánto puede recordar un niño a esta edad, cinco años, hechos que pasaron hace un año y medio, dos años? Es variable. Por ejemplo, en el caso a caso, hay niños que recuerdan, a lo mejor no un relato. Los niños de esa edad, yo creo que lo que no tienen es muchas palabras descriptivas para el hecho. Pero el hecho, un hecho de suyo traumático, sobre todo con violencia o por desconocido, o en delitos como estos de los que estamos hablando, el niño rara vez lo va a olvidar. El tema es que a lo mejor va a decir, me dolió aquí, me hizo esto, en dos, tres palabras, y uno como adulto va a querer un poco más de contexto, más de descripción, para que no hayan dudas. ¿Es increíble el testimonio de un niño? Nosotros hacemos, nosotros creemos que los niños en principio no mienten. O sea, de hecho, es una cuestión bastante discutible. Encuentramos que en delitos sexuales son los únicos niños que se les hace una pericia psicológica que se llama de credibilidad o de valoración de su relato. Porque obviamente eso es discriminatorio. Nosotros decimos, me robaron la bicicleta y voy a la policía y se lo digo, y el policía no me dice, a ver, hágame un test. No se usa. Entonces, con un niño hay mucho prejuicio. Se parte de estas cuestiones culturales que los niños o no entienden o no saben, pero creemos que la verdad de las cosas, lamentablemente, entienden más de la cuenta en esta materia y lo recuerdan a veces más allá de lo que nosotros quisiésemos. Porque hay que hacer una terapia para poder resignificar, porque para ellos no es una cosa que pasa tan rápidamente. Muy brevemente, ¿a partir de qué edad pueden ya convertirse en testigos? No hay un límite. No hay un límite de menoría de edad, no hay un tope mínimo. Sí, obviamente hay que tener algo de relato. Si no hay verbalización alguna, no tiene mucho sentido. Y la última pregunta, ¿está preparado nuestro sistema judicial para que los niños efectivamente puedan ser testigos y no sean re-victimizados en general? En general, creemos que nos falta. Creemos que hay que, específicamente como Ministerio Público, reforzar una institución que se llama Prueba Anticipada y que fuese ante un tribunal videograbada la prueba para que pudiese rendirse él al principio de la investigación y esa prueba anticipada se muestre al tribunal oral, pero que tenga todos estos recuerdos, que sea tomada, videograbada y que sea obligatoria, porque hoy día tenemos que pedirla y si el niño después es una cosa difícil de acreditar, el estándar de la prueba anticipada en delitos sexuales. Muy bien. María Angélica San Martín, directora suplente de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación.